Los asistentes al torneo Bet Play del barrio La Alameda en este primer encuentro dieron a conocer su opinión frente a este partido patrocinado por una reconocida firma que le apuesta a la pasión por el deporte. Para los organizadores de este evento deportivo patrocinado por la firma Bet Play es un reconocimiento a varios años de trayectoria en este certamen. Las expectativas son grandes ya que en este caso contamos con 40 equipos de diferentes parte del municipio del Valle del Cauca y esperamos contar con toda la asistencia del público acá del Tuluá. Gracias a ustedes por acompañarnos en este gran torneo y felicitarlos porque ustedes siempre han estado pendientes de aquí en los torneos de La Alameda y también estamos muy agradecidos con Bet Play ya que se nos ofreció patrocinarnos el torneo y queremos que toda la comunidad se acerque, que venga y participe, que este es un torneo que nosotros mediante a Dios llevamos tres años aquí haciendo estos torneitos y siempre han sido muy contentas a la comunidad por mantener este coliseo en buen estado y para la misma comunidad. Más de 40 equipos participan del torneo Bet Play en La Alameda en la Villa de Céspedes. Sí, gracias a Dios, mejor dicho, nos han copiado los equipos, nos han creído en nuestra propuesta y nosotros hemos, mejor dicho, siempre respondido. Gracias a Dios la firma Bet Play ha visto nuestro trabajo y nos afilió, mejor dicho, a nosotros, entonces ya somos un equipo con ellos, gracias a Dios. Sí, un reconocimiento que gracias a Dios Bet Play pues estuvo buscando y dio con nosotros y preguntó y que somos una entidad pues que aquí nosotros, el nombre mío está muy reconocido, y que saben que he sido una persona muy seria y muy clara para las cosas.